¡Ey! ¡Ey! ¡Familia, muchas bendiciones! ¡Qué alegría que estés ahí! Yo feliz, yo feliz, porque este asunto arranca. Y cuando esto arranca se habla de Dios, entonces eso me llena de alegría, me llena de felicidad, porque para eso estamos hechos los hijos de Dios, para compartir las bendiciones de nosotros con los demás. Familia, hoy tenemos un súper tema. Yo, mira, no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho. Hoy vamos a estar hablando del Santo Rosario. Es más, y para que sepa, tú sabes que recibimos llamadas. Hoy necesito que llames y hables con nosotros de esas experiencias maravillosas del rezo del Santo Rosario. Arrancó este tu espacio, el giroscopio. O sea, los chiquitos, ciertos tacos, Holidayás de Gol. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Ahora con la palma, ahora con la palma, ahora con la palma, ahora con la palma. Ella entró en aplauso. Familia, muchas bendiciones. Ey, qué chévere es arrancar con esa alegría que distingue al cristiano. Mira, yo creo que, bueno, la palabra lo dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por eso es que siempre hay que mantenerse contento, y eso es sinónimo de que siempre estamos en prueba, siempre estamos batallando, siempre estamos ahí, pero en esa batalla, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame ahí, mira, familia, para esas batallas, para esas guerras espirituales, está este instrumento, está este instrumento, esta colchita, ¿adivinen? Familia, aquí está esta bendición, este regalo de Dios para con nosotros, el rezo del Santo Rosario, wow, qué pesado, qué pesado, para tú el que no, para tú el que de la otra compañía, que no es de esta, No hay que hablarlo, no hay que hablarlo, parte de la otra compañía, pero nada, familia, el rezo del Santo Rosario, qué beneficio nos trae a nosotros como cristianos, el rezar el Rosario, mira, yo te vi detrás de cámara muy explosiva, muy explosiva, Ru, tu familia te está viendo en televisión, Ru, ¿Cuáles son esos beneficios que tú, como cristiana, has tenido al rezar el Santo Rosario? Bueno, mira, sobre todas las cosas, la gracia, la gracia que, de uno, no solamente hablar con nuestra Madre María, sino también aprovechar y alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de confirmar mi fe, Muy importante esto también, muy importante eso, familia, porque a veces tenemos rosarios colgados en el cuello para combinarlo con la ropa, y nada que ver, y nada que ver, nada que ver, nada que ver, pero muy importante esto, el poder confirmar lo que yo soy, soy cristiano católico, que entiendo lo que estoy haciendo, ¿Qué otras cosas te regala el rezo del Santo Rosario? ¿Qué más recibes? Recibo muchísima paz. Ey, ya, 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 yo quería que lleguemos ahí. Familia, si te da paz, escucha esto, si te da paz, viene de Dios. Satanás puede imitar a Dios en todas las cosas, menos en la paz. Y si te da paz, esto viene de Dios. Uno de los regalos más hermosos que podemos recibir, todo lo que sacamos el tiempo para rezar el Santo Rosario, es la paz que esto nos da. Angie, ¿tú has rezado el Rosario? Claro. Dame dato, dame dato. Yo creo que todo el que se hace llamar cristiano católico tiene que haberlo hecho. ¿Tú crees? Aunque los de la otra compañía. No, 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 pero tú crees, Angie. Creemos, se debe. Se debe, este es el asunto. Debe, tú el que se hace llamar cristiano católico, debe, debe de rezar el Santo Rosario. Porque mira, en una ocasión alguien me dijo, yo soy católico, ¿a qué parroquia es Duarte? Cree, 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 no. Porque este es un país, un pueblo católico, si se fijan, algunas de nuestras provincias tienen nombre de santos, porque somos netamente católicos. Santo Domingo, San Pedro de Macorís. San Francisco. Sí, con María, Trinidad, tú sabes, María Trinidad Sánchez, Ciudad de Dios, o sea, hay un sinnúmero de detalles de nosotros como cristianos católicos en base a nuestro país. Por eso cualquiera, cualquiera que no vaya a ninguna iglesia dice es católico, porque siempre he hecho haber nacido. Cultura, cultura, costumbre. Exacto, y siguiendo también el tema de que somos un país católico, cristiano, somos a nivel mundial el único país que en su escudo tiene una Biblia. No hay que hablarlo. Total. El único país que en su lema de patria. No, no, el lema patriótico. Está Dios como primera persona. Sí, Dios, patria y libertad. Eso lleva una historia por ahí, porque era Trujillo. Sí. Dios y libertad. Sí, sí, la historia así lo cuenta. Entonces Angie, no, no, cuéntanos de qué vivencia has tenido con el rezo del rosario. Mira. ¿Qué sientes? ¿Qué has experimentado? En conjunto con lo que dice Ruth, era algo que yo iba a comentar. Sí, Ruth, ella. Ah, yo me salgo de bien. No, 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 Ruth. Sí. Cuando yo tengo el honor de rezar el santo rosario, siento paz. Y como tú decías, si da paz, efectivamente viene de Dios y se está haciendo lo correcto. En un momento dado de mi corte de edad, pasé por una situación que casi no dormía. Tenía que usar antialérgicos para poder dormir, para concebir el sueño. Gracias, señor, yo no necesito nada del sueño. A ti no era de mal sueño. Entonces, yo me refugiaba en eso. Yo me ponía a orar y rezaba el santo rosario. Cuando quise alejarme ya de no tomar nada de eso. Familia, el rosario sirve para esos medicamentos, aunque usted no lo crea. Sí, perfecto. Aunque usted no lo crea, familia. Mi hermana. Hola. Deme los datos. ¿Cómo está usted? Pequitos. Súper, en verdad, súper alegre. Pero, en verdad, ahí vamos a darle la razón a Angie. La medicina del católico sin el rosario no hay cura. Ey, ey. Mira, esto me acuerda a la abuela de mi esposa. Cuando estaba en sus últimos días, esa mujer siempre se mantuvo activa con el santo rosario, rezando el rosario. Y de verdad fue un regalo. Y eso que acaba de decir nuestra hermanita con respecto a los medicamentos y esas cosas, yo creo que el santo rosario ha sido y es de mucha gente un gran acompañante, una gran compañía dentro de un proceso de purificación a nivel de enfermedad de una persona, de una persona cristiana. Yo creo que de cada 100 personas cristianas, cristianas católicas, conocedoras, si llega un momento de enfermedad en sus vidas, yo creo que de cada 100 personas, si en Tadó, van acompañados del santo rosario en ese proceso. Yo creo que por algo es, creo que no solo paz, recibimos algo más que paz. Recibimos muchas, recibimos y hacemos muchas cosas. Aunque la gente no lo crea, con el santo rosario nosotros contemplamos la vida de Jesús. Eso. A través de cada misterio. ¿Cómo que aunque la gente no lo crea? No, porque hay mucha gente que dice, no, porque la madre, es que, y mira, tú sabes que me puse a recordar, recordando este tema, me puse a pensar, conchale, es que María todo el tiempo lo que está haciendo es tratando de acercarnos a Jesús. Claro. Simple y llanamente, simple y llanamente eso. Y no solo eso, mucha gente dice, claro que los niños cuando van a la catequesis van, no van limpios, tenemos que enseñar, no. Como dominicanos hablan, justamente entrando en cultura, desde pequeños, cada vez que nos llevan un ejemplo, vamos a hacer un rosario, vamos a hacer esto. Lo primero que se le enseña, las nuestras oraciones, tanto Padre Nuestro, Nuestra Ave María, Nuestra Gloria. Como dice Ruth, contemplamos la vida de Jesús desde la anunciación hacia su resurrección y ascensión al cielo. Y es como uno dice, donde está la madre, está el hijo. Y donde está el hijo. Totalmente. Familia, un asuntico del Santo Rosario es que la vida de nosotros, la vida de nosotros, se refleja en los misterios del Santo Rosario. Tenemos día de gloria, tenemos día doloroso. Ya lo sabes. Tenemos día iluminado. Lo tuyo yo creo que son todos gozosos. No, no, debería ser así la vida de un cristiano. Claro. Mantenernos en gozo y como iniciato, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es por eso que debemos de estar siempre en gozo. Familia, tenemos a Ruth sentada ahí. Ruth, Ruth, yo quisiera que tú me hables de un santo, el cemento del Santo Joven ahí sentadita. Claro que sí. Chilin, chilin, ¿qué tú traíste hoy? Y hoy tenemos a un santo. Primero, como siempre, mi saludo. Bendiciones, familia. El santo de hoy es San Francisco de Borja. Este santo nace en España. Él nace en el año 1510. Desde pequeño, él tenía su sangre azul, como decimos. ¿Cómo así? Él era de la nobleza. No, no. Era de la nobleza. Y se casó. Se casó, tuvo ocho hijos. Pero hay algo que impacta, su esposa muere, y él se tiene que quedar a cargo de sus ocho niños. Hay algo que impacta su vida, y es cuando él conoce a Ignacio Loyola. Ey. Conoció a Ignacio Loyola, y de una vez quiso entrar a los jesuitas. A conocer un poquito más, ingresando a la familia de los jesuitas. Exacto. Exacto. Quiso ser jesuita, y él hace todos sus votos y todo eso. Sin embargo, Ignacio Loyola le aconseja que primero tenía que terminar con la educación de sus hijos. Y obviamente, me encanta porque él nos invita y nos enseña que todo, hasta la vida cristiana, hay un orden. Entonces, él dice, primero tú tienes que criar a tus hijos, y luego entonces hablamos de tu ejecutar. Porque no puedes dejar a los hijos abandonados, porque como que eso no viene de Dios, ¿verdad? Fue una persona muy humilde, acató su regla. Luego, él le da toda su herencia, hereda a los hijos, se olvida del trono, se olvida de todo eso. Y él entra a los 44 años. Pero lo que más me gusta es que él fue una persona optimista, que fue una persona que él luchó mucho. Porque déjenme decirles que él lo pusieron a prueba. Justamente porque él estaba muy acostumbrado a la comodidad, los gustos, las cosas, la vida cómoda. Y fue totalmente probado. Y todo eso, él lo admitió. Fue súper humilde. Y algo muy lindo que tiene este santo, y es que a él le tocó reconocer un cuerpo. Y cuando él lo vio, quedó, eso lo impactó mucho. Y él dijo, nunca más vuelvo a servir a un rey que muera. O sea, y muy, muy fuerte. A mí me encantó, porque yo dije, concha, lo sea, ahí es que él quiere, eso lo que nos quiere llevar es a que nosotros debemos de servir totalmente y solo a Dios. Al rey del rey y al señor de señores. Familia, ¿qué enseñanza? ¿Cómo que se llama el santo? ¿Cómo que se llama? San Francisco de Borja. Familia, ¿cuánta enseñanza a vivir con ese orden que viene de Dios? Y no solo eso, a entender que solamente hemos nacido para adorar a un solo rey. A ese rey que dejó la tumba vacía. Eso no lo hace cualquiera. Así que vamos a una pequeñita pausa y al retorno, familia, con llamaditas. Mujeres, hombres, muchachitos, muchachonas, necesito que agarren su teléfono, porque al continuar este programa luego de la pausa, vamos a hablar de sus vivencias con el rezo del santo rosario. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en este espacio, El Hiroscopio. familia, yo necesito que tú desde tu casa me cuentes, compartas con nosotros, que has experimentado al rezar el santo rosario familia no necesito que me pongan los teléfonos ahí en pantalla ahí, 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 yo te lo voy a decir 809-685-4100 809-685-4100 809-685-4100 míralo ahí necesito que me digas tu experiencia con el rezo del santo rosario amén mi hermana, mi hermana dígame un saludo para esas personas que hay llamada que van a responder esta llamada bendiciones buenas, familia amén madre, ¿de dónde nos llama? Carmen Rodríguez de aquí la mamá de Jeffrey eso madre dígame algo que usted ha experimentado con el rezo del rosario oye yo tenía una experiencia muy buena una vez el hijo mío quería estar dando en la calle otra vez el hijo mío quería estar dando en la calle otra vez el hijo mío y yo veía se lo puse a la ley y le dije traje a mi hija mira la hora que vino y de un poquito de rato llegó y una vez tenía todo interés estaba dejando un arel tenía un cabello y yo le dije y yo le dije mira mi hijo la ley me hizo una revelación que te quite su cabello y que te quite su cabello y que te quite su cabello porque si no tú vas a entrar y te vas a confundir con un pie y te vas a dar un teorte acabas de quitar su cabello ya el otro día te cayó preso cuando me le dieron un vuelto pues ya estoy dedicado todavía gloria a Dios familia aunque nadie lo crea aunque nadie lo crea cuando esa cosita esas peticiones de nosotros los hijos de Dios también la madre se la pide a Dios ese asuntico baja mira de ahí de una para la gloria de Dios bendito sea Dios familia cuando la madre habla hagan lo que él le diga y Jesús mamá pero hagan lo que él le diga el respeto que hagan lo que él le diga traigan las tineas hasta bien llenen la diva vino familia de esa manera de esa manera que este asunto camino aunque nadie lo crea dígame mi hermana ahora en verdad nunca voy a entender cómo no me diga nada no me diga nada está bien daremos otra llamadita bendiciones buenas eso bájame un ching ahí en la casa el televisor hello hello it's me hello ayúdame a ir a darwin eso dale 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 corre 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 rápido salud 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 a todos aquellos que son cristianos católicos y dicen que esto no funciona ay dios mío ay 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 yo tengo 500 de energía hasta yo como dijera déjale caer todo el peso y es solamente con eso cada vez que yo me siento familia es verdad eso porque hay católicos que dicen que no es más ahorita tú decías hay católicos que no rezan el rosario la tipa bajó es de verdad es de verdad pero ella le mandó saludos los invitamos tenemos una llamadita vamos a ver bendiciones buenas hello ay 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 nombre y de dónde nos llama hello nombre y de dónde nos llama ahí ahí hello hello la escuchamos buenas nombre y de dónde nos llama pero te estamos oyendo escuchando tranquila 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 vuelva y mal que mamá vuelve mal estamos aquí y cuando vuelvan a llamar bajen un poquito el televisor un poquito ahí no a la gente le dudaba pues tú crees yo a veces llamó a la emisora y me gustó y me gustó por tu crees esa voz pero tú crees pero nada prestamos 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 el control producción eso pero lo aquí familia ya desde aquí yo lo hago no se preocupe llamen llamen tranquilo ok no se preocupe hello ahora sí si ya la oigo ya la oigo ahí amén déjale para allá no se preocupe mire yo soy yo soy yo soy yo soy el doctor de la que no hay por aquí el marito me llamo lo respecto tengo un proceso como yo formó el mundo está en todos los años Cuando lo quisiera, tenía que ir a seguir dejándole la beca, cuando yo dije, no había agua, no había agua, no había agua, no había agua, no había huevo, entonces, yo tomo entonces el estilo de la gente, con los tres niños, y yo le dije a los cinco o seis, o sea el dolor se les Drifique Halea. Amén, Lamén, familia. Ey! ¿De dónde usted nos llama? por favor por donde el caliche familia, un abrazo y un aplauso para la gente de allá familia, eso es lo que necesito que contemos que contemos, miren el testimonio arrastra el testimonio arrastra el testimonio edifica el que podamos contar las bendiciones que recibimos por parte de Dios el poder ver esos resultados del rezo del rosario dale Ruth, que es lo que te dice levantando la mano como que si estamos lejos profesor que aparte de que nos une físicamente, nos une también une cuando hay separaciones y cosas une a las personas yo te voy a decir algo en el 2019 2020, flow pandemia cuántos rosarios se rezaron Dios mío y eso se rezaba rosario internacional yo estaba un rosario en Colombia un rosario en Panamá un rosario en Estados Unidos un asunto chévere hasta en otro idioma pero yo hablaba en el mío pero una de las grandezas de nuestra iglesia para la gloria de Dios el rosario une así como decía nuestra hermana Ruth es algo que podemos hacer en familia es algo que cinco personas podemos hacer varias peticiones dentro del rezo de este de este rosario yo creo que yo creo que sí que esto que esto es una bendición de Dios aunque aunque a veces tú sabes familia yo quiero otra llamadita necesito otro testimonio otro testimonio con el rezo del santo rosario bueno mira lo que entra la llamada te voy a decir lo de santo rosario también déjame decirte que cuando uno decide rezar el santo rosario también viene suena teléfono el sueño te ataca todo porque esta es que es grande es algo grande nos une ahí ahí el asunto porque te tiene que dar sueño por eso señorita no es que es grande es una batalla bueno mami es testigo cuando nosotras acostumbramos a ser santo rosario o sea en la noche yo Angie Dios te salve Angie yo enfrentándome una cosa tremenda eso también me pasa a mí no es que nos pasa a todos el que diga que no se ha dormido en un santo rosario es un mentiroso claro familia pero pero muy importante esto que acaba de enlazar nuestra hermana Ru familia es una batalla es una batalla al enemigo no le no le gusta que esto pase al enemigo no le gusta que se que se reza el rosario en familia al enemigo no le gusta que nosotros podamos conocer un poquito más de la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra porque eso es lo que contemplamos con cada misterio no hablamos de los misterios dolorosos de los gloriosos nosotros estamos hablando de la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra y eso el que nosotros podamos conocer un poquito más el que nosotros podamos unirnos un poquito más a Dios esto al enemigo le da tu sable le da su quiquín y su cosa y es por esto sí sí y es por esto que vienen todas esas pruebas cada vez que rezamos el santo rosario familia enfócame a Angie que es lo que te pasa a ti yo te noto muy distraída no 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 jamás no yo estoy aquí al aire mira que todo el mundo te vea y cada vez que no la están enfocando Angie te está pasando algo en serio en serio para nada está todo bien todo bien gracias a Dios nadie más se me enteras tranquila todo bien Angie hoy de camino para tu casa con tu novio traten de hacer rosario que misión oíste Angie no no porque en serio la noto muy distraída de verdad no 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 lo digo en serio aunque tú me quieras decir dame cotorra que yo no pero bendito sea Dios que él está anotando eso y te está diciendo que haga el santo rosario mana tú no sabes claro ponte pa lo tuyo Angie pero es un secreto tú sabes pero es un secreto recuerda que el santo rosario une wow tengo un testimonio ajeno y lo voy a dar ay ay te vas a atrever traigan palomitas son como Adrián Adrián el que acá está con nosotros militante él va y cuenta mi testimonio de otro lado y yo estudié en el Fabio no 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 familia miren esto esto pasó esto pasó tuve la oportunidad de vivirlo wow Dios mío te lo voy a decir si tengo un primo que que se vio muy muy en baja a nivel económico y tuvo que luego de estar casado con con su esposa hijos tuvo que volver a la casa materna a vivir allá durante un tiempo por por la economía familia y su mamá mi tía todos los días bien triste ella viendo a su hijo salía a regar currículum y nada de llamarlo y un día ella terminando un rosario le dijo a él le dijo a él mira hoy te llaman te van a llamar un rato y lo llamaron de un banco justamente banco ademia en aquel entonces iniciando ese banco y lo llaman del banco y nunca voy a olvidar ese muchacho llorando porque él nunca llevó un currículum a ese espacio y lo llamaron fue gerente o sea y todo chévere estabilidad económica familiar y de todo por el simple hecho de confiar presentarle a la madre ponerle esa esa petición en la mano de la madre para que la madre la lleve a nuestro padre Dios familia y eso eso es real eso lo tuve la oportunidad de vivirlo fue algo familiar y eso es así familia demasiadas bendiciones gracias al rezo del santo rosario familia vamos también al bloque entreguese yo necesito que tú nos cuentes así como esa señora que llamó y dijo mira por aquí no llegaba el agua hicimos un rosario y llovió y llegó el agua familia aunque usted no lo crea si esto tiene poder esto tiene poder aunque nadie lo quiera creer esto no es para combinarse las ropas ni para ponérselo no 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 esto es para rezar el rosario esto es para vivir yo te iba a preguntar así que me dijeras un testimonio de lo que tú has vivido con el rezo de santo rosario muchísimo cuéntame una un día íbamos mi esposa y yo a visitar a alguien y mira y éramos novios cuando es y ahí hay días donde el mismo dios te dice wey como que no vaya como que no salga así eso sí familia y ese día le llamo wey sí sí no estamos casados ya estamos casados sí sí estamos casados estamos casados y yo no llamé nada yo llamo cámbiate fue así le digo cámbiate que nos vamos y nos íbamos en el carro de ella justamente sí estábamos casados y nos vamos con una amiga de ella que vive en Jurumuku lejísima no sé si éramos nosotros los que vivíamos lejos o ella pero cuando vamos de camino yo le expreso a ella y yo mira yo siento como que como que no quiero ir para allá y ella me dice lo mismo pero entonces en la vida de los cristianos oiga muy amplio que yo estoy conversando aquí con allá eso es en la vida de nosotros los cristianos las cosas las tomamos mireme las cosas las tomamos de otra forma y yo le digo ella me dice no pero vamos vamos un rosario de camino perfecto ahora sí empezamos a hacer rosario en el mano y en un elevadito que hay por allí frente a claro por ahí mano mira el carro no paramos chocaron los dos carros que iban ahí los dos que iban adelante nosotros los que iban atrás los que iban atrás de ese choque es un accidente como de 10 carros y pa nosotros alrededor de nosotros chocan todos los vehículos más nosotros dios te salve maría llena de aire todo el mundo manito dios te salve maría llena de aire gracias gloria al padre familia miren y poder o sea mira como una burbujita damos nosotros y veo un accidente mira los ojos me están medio aguando y veo un accidente de 10 vehículos alrededor de nosotros y como dice la palabra caerán 10.000 a tu diestra y más a ti no llegará es un testimonio nosotros rezando el santo rosario en un momentito que también sentimos antes de salir de la casa el que no queríamos ir para ese lugar que a veces a veces el señor nos habla y nosotros nos hacemos los chibolocos y después venimos con el tablasmol y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe yo no estoy diciendo una cosa por otra entonces familia así manito familia muy importante el que nosotros podamos entender cuando Dios nos habla y buscar el tratar de conversar con Dios cuando las cosas no tan no tan no tan una llamada que tenemos viene llegando ah que viene llegando viene llegando mi hermana yo la noto tenso usted también pero tú estás loca por hablar pero coge esa llamada cójela tú cójela tú primero la llamada bendiciones buenas buenas noches bendiciones y un abrazo aló aló ahí eso es nombre de dónde nos llama yo soy Rubén Cristóbal la gente está Cristóbal uy 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 no importa la gente va a venir también la tierra de los mangos la tierra de Trujillo que yo una persona amistad mía de la infancia él tuvo problemas él estaba evacuando la sangre entonces su sangre es una sangre muy difícil o negativo no yo ponemos lucha buscando esa sangre pero hubo una amiga mía que me consiguió dos pintas o positiva ¿cómo es? o positiva ¿verdad? ajá y yo llegué al hospital aquí a Juan Pablo Espina y me dijo que no que esto también se podía utilizar porque era positiva no era negativa y me la entregaron entonces cuando yo subí al segundo piso estaba el paciente que yo conozco que yo le comiendo a todos y me dijo mira este señor que está en una pinta de sangre y me decía que está intensivo que está Dios venga désela que Dios me está utilizando a través de esta persona que yo conozco para que esas personas usaran esta pinta de sangre entonces yo digo que Dios a través de otra persona manda a sus ángeles porque esas personas vivieron por mí están vivas están lejos de aquí y todos bendito sea Dios que a veces uno pide y le pide con fe a Dios y Dios es un milagro porque esta mañana es una persona que está intensiva un señor hasta la radio la oración que tiene su familia que no haya donantes para esta pinta de sangre sin embargo me pusieron dos pintas y yo las regalé ¿tú entiendes? que no es un fuerte dinero que tú tengas lo que importante es la fe tú tienes que tener fe en Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanita gracias por compartir esto con nosotros familia el poder de la oración el poder de la oración cuando tú oras con fe cuando tú pides con fe los resultados mira es que Dios es que Dios es todo eso perfecto porque está en la Biblia mira como esta hermana dice yo subí al segundo piso yo fui mire que él necesite bendito sea Dios bendito sea Dios y lo que hemos tenido parientes que en algún momento han necesitado sangre sabemos lo difícil que es esto y poder ver la respuesta de Dios obrar de esta manera gracias manita y que toda la gloria sea Dios tenemos otra llamada bendiciones buenas hello ay ay gracias por esta llamada de testimonio tan grande a tu vida amén amén mi amor es la señora de los 74 años claro un aplauso mi amor amén es lo último oye yo tengo ya 77 años que pasa yo duro todos los días rezo el santo rosario dos veces y de noche en la madrugada pero yo tengo un problema un problemita de un hueso de brazo derecho que pasa yo le he aclamado a la virgen y le pongo el rosario encima del hueso y el hueso está bajando del hombro y está yo te digo que es que le pido al mundo entero que oren el rosario si quieren ver cosas grandes la mía wow pero ya así es que yo no puedo decir más testimonio a mis hermanos del mundo que oren el rosario y que tengan fe en la madre de Dios que es María amén 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 así como decía nuestra hermana ella dio el tema ahí mismo el tema es ese familia todos todas debemos de rezar el santo rosario el santo rosario es un arma poderosa un regalo de Dios para con nosotros sus hijos el rosario tiene poder familia aunque no se quiera aunque algunos hasta algunos católicos no lo crean el rosario tiene poder bendito sea nuestro Dios amén 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 de verdad por el rezo del santo rosario necesito una llamadita antes de irme una pausa por favor por favor producción dime que entró dime que entró eso es vamos allá bendiciones buenas adiós adiós esas son voces de gente buena madre nombre donde nos llamas para que todo el mundo lo sepa dígalo desde la capital en la independencia ay mi madre ay 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 porque esa es la madre del señor que usted nos lleva todos los que le pedimos que le pide un hijo a una madre que no se lo dice ay y a mi me consta y estaba orando porque mi hijo vive en Estados Unidos está desempleado hoy me levanté yo a las 5 de la mañana y a las 6 cuando la fece de Rosario eso es el primer misterio yo señor que consiga un trabajo pues a la una me llamo mami yo estoy trabajando bendito sea un testimonio familia miren gracias madre familia la visa bendito sea gracias wow familia así miren ahora yo puedo irme una pausa tranquila aunque no me vaya pero miren ese testimonio necesitaba ser escuchado necesitábamos compartir eso miren eso de ahí son testimonios salido del horno frequecito frequecito ore hasta loria hasta la hora mira amor 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 familia no tiene trabajo reza el rosario espérate voy para allá voy para allá no tiene trabajo reza el rosario no tiene novio reza el rosario hermanos 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 vamos a ver un pequeñito video que tenemos por ahí que producción nos tiene guardado para ti y para mí así que ya tú sabes dale a play dale a play dale a play dale a play que aquel que dijo sí hasta el final no descansó nunca dudó lo hizo todo con fe y con amor desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad madre de Dios llena de gracia reina de paz consuelo del alma María María cuídame con tu manto cúbreme sé sé mi puente al cielo llévame a Dios y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor 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 María María cuídame con tu manto cúbreme transforma mi corazón sé mi compañía sé mi compañía madre de Dios llena de gracia reina de paz consuelo del alma María María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente al cielo llévame a Dios y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor de su amor de su amor de su amor madre de Dios llena de gracia reina reina de paz consuelo del alma María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente al cielo llévame a Dios llévame a Dios llévame a Dios guau que amable verónico un abrazo desde aquí manita gracias por por compartir esa hermosa alabanza una alabanza que así como dice nos lleva a Dios bendito familia mírenme este polo che dame un close dale pa'ca dale un zoom míralo ahí familia telemaratón televida vuelve vuelve 15 y 16 de octubre familia porque juntos llegamos más lejos yo le preguntaba a mi hermano ahí director de cámaras hermano repóndeme 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 cómo tú estás habla duro uy uy mira se le fue la señal no vino director adivinen adivinen contigo que estoy hablando contigo que estoy hablando no no aquí aquí papá juntos llegamos más lejos más lejos familia esto que está aquí es para nosotros recaudar fondos y de esta manera nosotros seguir llevando el evangelio a más corazones y familia quizás muchas personas no entienden que hay personas que reciben a Cristo solamente por medio de la televisión entonces es muy importante familia que nosotros podamos unirnos a esta causa del telemaratón televida 15 y 16 de octubre hay personas que no pueden ir a la iglesia por cuestiones de salud por edad y demás y esta es la única manera que pueden recibir ese mensaje así que ayúdanos a llegar más lejos a llegar a más corazones que lindo tú sabes verdad que sí vamos allá entonces familia hey dale dale no es que por fin dale dale por fin yo escuchando los testimonios tanto el tuyo como el dañe me recuerda a uno así de familia adolescente yo tenía una compañera que tenía muchos problemas de familia y yo me quedé en una buena de qué me sirve yo hacer el mío de ser rosario tanto para mí si hay gente que no lo necesita yo me senté así normal un día en casa y bueno no hay clase no tengo tarea estoy clic déjame hacer uno pues no me va a hacer daño no me voy a derretir ¿qué apro es? no me voy a derretir normal hice uno al otro día ella llega como que no sé como que el señor le dijo mira ahí está la que te oro dale como que agradecer no sé ella llegó me jala me da un abrazo y yo digo ok me dice ya wow algo me dice como que tú me diste una mano de obra pero sin extenderme tu mano yo yo quedé yo yo quedé yo sí cayó pero ven acá y qué es lo que está pasando aquí es un balde de agua fría no gloria a Dios y yo que le digo no tranquila no pasa nada todo va a estar bien porque en verdad no todos los días son color rosa todos los días hay problemas pero todo tiene solución le digo no ya todo se está empezando a solucionar sigue con lo que tú estás haciendo lo que sea pero sigue yo familia familia el poder el poder de la oración la oración tiene poder y el santo rosario es una oración bendito sea familia nosotros ahora para 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 cerrar vamos vamos a hacer un ave maría la producción ponme ponme ese pianito ahí vamos a hacer un un ave maría pero con este ave maría vamos a presentar esas esas cosas que están en nuestro corazón la familia la familia el trabajo la universidad nuestros estudios los proyectos que este ave maría de verdad lleve 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 desde maría a dios estas peticiones que acoja a cada familia que hoy tuvo la oportunidad de unirse a nosotros vía llamada que con este ave maría podamos unirnos todos y presentar a nuestra madre maría para que ella lleve a los pies de jesús nuestras peticiones iniciamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén una vez más dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén uno más dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que toda la gloria sea al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor acoge cada una de estas peticiones y todo esto bendito dios bajo la intercesión de tu madre en tu nombre tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia muchas bendiciones gracias a todos los que nos llamaron gracias por conectar con nosotros a ti que estás en tu casita un abrazo desde toda esta familia del giroscopio tú sabes tú supiste ¿cómo es? ¿cómo que dice? ¿supiste? ¿cómo es? adivina 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 un abrazo bendiciones jajaja jajaja jajaja